Toda la teoría de Colón, genovés, entra en crisis si se acepta que Colón es judío. ¿Y eso por qué, digamos, negado? Porque en Génova los judíos fueron expulsados después del siglo XII. Y no había ni personas, ni comunidad, ni sinagoga, ni nada de nada. Los judíos solo podían permanecer en Génova tres días para hacer negocios y luego se tenían que marchar. Yo creo que la teoría judía de Cristóbal Colón da respuesta a todos los grandes interrogantes que tienen que ver con su vida. ¿Por qué Cristóbal Colón escribía en castellano y además lo hacía sin un ápice de italiano en sus escritos? Recordemos que los judíos sefardíes hablaban las lenguas de la península ibérica, con lo cual lo más probable es que Cristóbal Colón hubiera aprendido el castellano en casa. Según mi teoría, nace en una familia de tejedores de seda de Valencia, donde había una larga tradición dentro de la comunidad judía de tejedores de seda. Yo creo, bueno, como lo que está saliendo, que Colón era judío, judío de cultura, judío de religión, judío de nación aquí, y sobre todo de corazón, porque este hombre rezuma judaísmo en sus escritos. El segundo gran enigma sería, ¿cómo pudo Cristóbal Colón tener acceso a los reyes católicos? Y la respuesta es clara, porque hubo muchos judíos y judíos conversos que le ayudaron, entre ellos el duque de Medinaceli, con el que convivió varios años, y por supuesto Luis de Santángel, que era el escribano de ración, algo así como el ministro de finanzas del rey Fernando el Católico, y que financió personalmente la expedición a América, dando un grandísimo aval a Cristóbal Colón. Luis de Santángel, el que realmente apoyó a Cristóbal Colón en su primer viaje, Valenciano, lógicamente, Cabrero, o la Marquesa de Moya, era todo un grupo que se protegían, porque claro, el resultado en caso de caer en manos de la Inquisición era fatal. ¿Por qué Cristóbal Colón tuvo que ocultar su identidad? Pues por un motivo mucho más fuerte que el hecho de que fuera de clase humilde. Los judíos estaban viviendo la persecución más grande desde que se habían asentado en la península ibérica. Muchos se vieron obligados a convertirse al catolicismo, otros se vieron obligados a emigrar a ciudades como Lisboa, que fue precisamente donde vivió durante varios años Cristóbal Colón. Y en el año 1492 se da un ultimátum. Todos los judíos que no se conviertan en cristianismo deben abandonar los dominios de los reyes católicos. Cristóbal Colón toda su vida tuvo que aparentar que era cristiano, católico, apostólico y romano. Solo que hubiese cometido un error, este hombre hubiese acabado en la pira, en un auto de fe. Pero estaba protegido por los reyes, entonces la Inquisición lo respetaba. Francesc. Lo que tú me dijiste de 20 años es lo que después de muchísimos problemas y de 20 años de trabajo, es lo que coincide. Claro, hay una convergencia. El ADN indica que Cristóbal Colón tuvo un origen mediterráneo, en el Mediterráneo Occidental. Claro, ¿qué ocurre? Que si en Génova no había judíos en el siglo XV, las probabilidades de que sea de ahí son mínimas. Tampoco había una gran presencia judía en el resto de la península itálica, con lo cual lo dejaríamos muy tenue. No existen teorías sólidas ni indicios claros de que Cristóbal Colón pudiera ser francés. ¿Qué nos quedaría? El arco mediterráneo español, las Islas Baleares y Sicilia. Pero Sicilia también sería extraño, porque si no Cristóbal Colón habría escrito con algunos rasgos italianos o del idioma siciliano. Con lo cual, lo más probable es que su origen esté en el arco mediterráneo español o en las Islas Baleares, que en aquella época pertenecían a la corona de Aragón. Es una ruptura científicamente justificada de que el hombre que descubrió el Nuevo Mundo no fue el Cristóforo Colombo de Génova, sino que fue un judío converso seguramente de Valencia. A partir de aquí tendrán que ser otros los que tengan que realmente darle, ante los datos objetivos de todo tipo, los que tú aportas, los que nosotros podamos aportar de la ciencia, decirle, señores, realmente aquí hay que hacer, sin un borrón y cuenta nueva, sin una pasar de página. Hay que hacer una adaptación radical. Está claro.